¡Ay, Oren! ¡Estoy súper emocionada porque ya estamos llegando al resort donde vamos a pasar las vacaciones en una increíble playa! ¡Ven aquí, baja! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito, Oren! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que podríamos estacionar el carro, ¿sabes? ¡Ah, podemos! ¿De verdad? A ver... Creo que sí, creo que sí. A ver, a ver, no te molestes, Piggy, yo lo estaciono. ¡No te preocupes! Deja, pongo la maleta y voy contigo. Tú, 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 estacionalo. Yo te sigo, yo te sigo. Con cuidado, mucho cuidado. Eso, mucho cuidado. A ver... ¡Oh, es cierto! No, esto me parece que no es estacionamiento. Sí, no, es estacionamiento. ¡Ah, sí, sí! Para que el carro no se acalore. ¡Ah, frente de la pileta! ¡Qué buena vista! ¡Wow, espérate antes de llegar al resort! ¡Mira esto! ¡El resort tiene un mismo bar aquí donde puedes hacer palomitas de maíz! ¡Mira! ¡Sí! ¡Palomitas! ¡Sí! ¿A ti te gustan las palomitas de maíz? ¿Dulces o saladas? A mí me gustan las saladas, pero también me gustan las dulces, pero mal las saladas. A mí me gustan las saladas también. ¡Dame esos cinco! ¡Qué buena combinación! ¡Increíble! Pero bueno, muchas palomitas y ahorita no debemos comer palomitas ahorita. ¡Vamos al resort! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Toma, toma tu maleta! ¡Lleva tu maleta! ¡Ahí ganó! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Llegamos tarde a la reserva de nuestro cuarto! ¡Ay, mira! ¡Se puede subir por ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero para arriba es para el restaurante! ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Ay, mira! ¡Aquí esos carritos para llevar nuestras cosas! ¡Ahí pon tu maleta! ¡Ven! ¡Ahí pon tu maleta! ¡No puedo! ¡No deja! ¡No me deja! ¡Sí, sí, ahí está! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos aquí! ¡Tenemos que hacer el check-in! ¡Ahí está! ¡Ah, check-in! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Ajá! ¡A ver, déjame! ¡Puedo elegirla! ¡Puedo elegirla! ¡Puedo elegirla! ¡Cuál quieres! ¡La más grande y la más bonita porque nuestras vacaciones tienen que ser súper increíbles! ¡Muy bien! Entonces va a ser esta de aquí. ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Te voy a pasar esto, ten! ¡Tiene que ser una suite! ¡Espérate! ¡Vas a poner suite con vistas al mar, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Agarra esta cartita que dejé aquí en el piso! ¡Agarla! ¡Vamos! ¡Ahora sí, volte! ¡Vamos! ¿Y esta carita para qué es? ¡Es un robot asistente! ¡Hola! ¡Hola, robot! ¡Bueno, ya vamos! Entonces, vamos a dejar nuestras cosas, vamos a dejar nuestras cosas. ¡Vente, vente! ¡Aquí está el elevador! ¡Voy, voy, voy contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva tu maletita! ¡Ahí te la dejo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tenemos que ir a... ¡Toma tu maletita! 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 ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver, a ver! ¡A dónde tenemos que ir! ¡Para qué lado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Uy, a ver! ¡Voy, voy, voy! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Aquí está, vena! ¡Espérate! ¡Mira el baño! ¡Tiene una ducha súper profesional! ¡Mira! ¡Así es! ¡A ver! ¡Wow! ¡Te sale de todo! ¡Te sale duchas hasta de todos los sabores! ¡Vámonos! ¡Así es! ¡Ay, a ver! ¡A ver! ¡Y acá qué hay! ¡Mira! ¡Esta es una habitación con gimnasio incluido! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y estoy revisando! ¡Y todavía los chicos no han dejado su like! ¡No puede ser, muchachos! ¡Tienen que dejar ya su like y suscribirse para más videos como estos! ¡Y poner en los comentarios ¡hotel! ¡El que ponga hotel en los comentarios! ¡Orin y yo les daremos un corazoncito! ¿Verdad, Orin? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Y mira acá para guardar la ropa! ¡Eh! ¡Mira esta ropa! ¡Oh! ¡Mi ropa! ¡Ahí está! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos listos! ¡Eh! ¡Mira la cocina tan enorme que hay! ¡Es que me equivoqué! ¡No tenemos vista al mar! ¡Tenemos vista al océano! ¡Por debajo! ¡Mira! ¡Pero esto es increíble! ¡De igual forma! ¡Imagínate estar en un hotel con esta vista! ¡Esto es impresionante! ¡Claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí viene una tortuga marina! ¡Qué arriba! ¡Wow! 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 ¡Y tocamos el piano! ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Vamos! ¡Esta es la habitación principal! ¡Espérate! ¡Mira esto! ¡Yo quiero hacer el azul! ¡Ahí está el tuyo! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, ven! ¡Qué! ¡Wow! 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 ¡Qué increíble! ¡Uh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Para! ¡Ay! ¡Para! ¡Ahora! ¡Esta va a ser tu habitación! ¿Qué te parece si vamos a buscar la mía? La tuya, muy bien Vamos a buscar la tuya Vamos al primer piso a pedir la suite presidencial ¿Qué te parece para verla? La suite presidencial, muy bien Baja, baja, baja Ahí vamos Habitaciones deluxe Suite presidencial, vamos a ver Qué de diferente hay una suite presidencial Con una de vista al mar, ¿qué te parece? No, 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 esta no es Ah, vas a sacar No, tú sáquelo, tú sáquelo para ver la diferencia Entre una habitación de vista al mar Con una habitación Presidencial, que supongo que las dos son buenas Pero una es con vista al mar Que es la que vas a tener tú Que está muy bonita y que te pudiera visitar cuando quiera Pero también podemos ver las de presidencial No te preocupes, no te preocupes ¿Quieres ver algo épico? A ver A ver, mira, no me fijé bien Estoy presidencial, ahí va Sí La quiero, la quiero Ahora, agarra esta, agarra esto Listo, listo Voy, voy, voy Vamos, corre, 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 corre Ahí está Súbete, súbete Y hasta el piso más alto Ahí está Hasta el piso más alto Mira aquí Mira Hola, no puede ser Mira, uno tiene vista al mar Y el otro tiene vista a todo Mira, pobre cosa está entrenada aquí, mira Mira, un yoga Chicos, ustedes tienen que dejar su like si les está gustando esta suite presidencial Y tienen que suscribirse si les está gustando la suite de vista al mar de Orin Wow A mí sinceramente me gusta más la vista aquí a todo lo de arriba Oh, podemos cantar A ver Hola Yo soy Pinky Y deja tu like Uy, está muy increíble, ¿no te parece? Así es Está espectacular Mira, acá está el comedor La cocina La pequeña salida A ver la situación ¿Te imaginas comer en el comedor? Ah, épico No te hice mi chiste Uy Oye, el baño está más grande que el tuyo, ¿no? Eh, sí, está más grande ¿Por qué tengo? Mira ¿Por qué tengo un sillón? Ah, para que tú estés ahí Me traje un nuevo baño Está muy chistoso Eh, tengo un chito Mira mi osito Mira, osito Lo voy a llamar Teddy Teddy, Teddy Sí, mira Uy, mira esta habitación Qué bonita Así es Espérate, mira Ahí hay otra Mira, mira Esa es la principal Es enorme Ahorita la vemos Pero ven Esa es para ti Yo tengo a Teddy Y tú tienes a Barry Barry y Teddy Muchas gracias Barry y Teddy Ey, espérate Mira ese Está bonito también Te presento a Joaquín Te doy a Joaquín Mira, este me gusta más Ay, ya lo vi Yo también lo quiero Oye, pero llévate a Joaquín A Joaquín A Barry Yo me llevo a Teddy Es que Ah, está, mira Ok, me dejo Esa es Joaquín Este no me deja agarrarlo Bueno, lo voy a rodar Está bien Vámonos A ver la visitación Es presidencial Mira ¿Qué? Mira un telescopio Oye, me parece que Este estaba más grande ¿No? Que la que tenías tú Claro Es que Es que Ey, el telescopio Está muy increíble Puedes hacerle zoom Bajarle Y mover a la dirección Mira Estoy viendo el faro Y por allá estoy viendo Más cosas Está muy increíble Muy increíble Hasta se hizo de noche Así es Wow Una piscina No puede ser Pero es una piscina Este es jacuzzi El jacuzzi, sí Mira, pero visto de acá Todo en cascadita Qué bonito Mira, puedes hacer pipí con estilo Increíble Pero bueno Ya que estamos aquí Ya sabemos cuál es nuestra habitación ¿Qué te parece si chismoseamos Las habitaciones de todo el hotel? A ver, a ver Vamos a verlas Sí, vamos Bajemos, bajemos A ver, vamos a las deluxe A ver qué traen Te parece Vamos a las deluxe Vamos A ver ¿Nos pedirán llave para entrar de acá? Puede ser que sí Creo que sí Creo que sí Nos van a pedir llave Muy rápido por la llave Corro, corro contigo Corro contigo Voy, voy, voy No te voy a decir No No, no, no Sí, tres, sí, tres Vamos, vamos Vamos Pide, pide, pide la llave del deluxe Ok, deluxe, deluxe Sí, sí, sí Vamos Y yo aprovecho A ver, creo que son las últimas que hay, ¿verdad? Solo están las deluxe Sí, ya están eso Y lo demás es simplemente Uy, voy A ver, aquí está Perfecto Vamos, vamos, vamos Que luego tenemos que ir al gim... Vamos, vamos Ahí luego, ahí mira Hay vestíbulo, spa, buffet Gimnasio, restaurante, habitaciones Ok Vamos luego a esas Corre, 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 corre Corre, corre Vamos, corre, corre ¿Cuál es? Esta de acá, ¿no? De acá Hola ¿Quién está? Uy, es aquí Sí, es cierto A ver Esta es muy chiquita, ¿eh? Esta es más como para tranquilos Así, mira Tienes aquí tus cositas para comer Todo es como una habitación Todo en uno Si te das cuenta Está perfecto Igual yo te digo Está muy bonita Está chiquita, sí Pero está muy bonita Pero está bonita Tiene clase Y mira Tienes acá para Para ver a A lo alto todo igual Y te puedes colar A la habitación vecina Mira Es verdad Pero no podemos entrar No, porque estas no son Estas habitaciones No son Pero bueno ¿Qué te parece si revisamos Más de todo el hotel? Porque todavía había Buffets, restaurantes Y así Vamos, vamos Corre, corre No me tome la puerta Vamos, corre, 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 corre Yo te Tú me guías Yo voy a donde tú me lleves Ok, vamos a la parte del gimnasio El gimnasio ¡Wow! Me gusta, me gusta la idea A ver Mira, acá está el gimnasio ¡Está! Ahora sí, está listo ¡Es muy bueno! ¡Mira, mira, mira mi fuerte! ¡A uno! ¡A dos! ¡A tres! ¡Wow! A ver tú ¡Vamos, tú puedes! ¡Uno! ¡Wow! ¡Dos! ¡Tres! ¡A tres! Ahora sí, acá ¡Vamos a ordenar! A ver, yo quiero esto ¡Ay, sí, es cierto! ¡Quiero este flan! ¿Y mi flan? ¡Acá está! ¡Ahí está tu flan! ¡Ahí está tu flan! ¡A ver, a ver! ¿Tú qué te has pedido, Oren? ¡A ver, a ver, me voy a pedir un postrecito A ver, a ver, me voy a pedir un postrecito, este del ladito de aquí ¡Ey! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Los dos nos pedimos lo mismo! ¡Qué rico! ¡Ya está! ¡Muy llenos, muy llenos! Dejo acá esta plata, así tiquitiquití ¡Ahí está! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Así es! Tiro la plata aquí Para que se cobre ¡Tú lo ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahora vamos a otro lugar! Ahora Sí, ahora vamos a ir a... Ah, no, esto es una habitación No, esto es una habitación de luz Oye, pero estas habitaciones están cerca con estas Está muy bueno eso, ¿no te parece? Oye, esto es... ¿Qué es? Esto es para la basura Mira Mira, mira acá Te voy a barrer ¡Te absorbo! ¡Te absorbo! ¡Te absorbo! ¡Viene aquí! Deja eso, deja eso A ver, ahora vamos a ir al... ¡A la spa! Al bufet, mira El spa está... ¡Acá está el spa! Estaba en el primer piso No nos dimos cuenta ¡Ah, sí, mira! Donde guardamos el auto Así es, para ver al auto ¡Uy, qué lindo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy, mira! ¡Ay, qué divertido! ¡Acá también! ¡Ay, mira! Aquí unos masajitos Esto va a estar muy increíble Tenemos que traer a Simón ¡Claro que sí! ¡Tenemos que traer a Simón! ¡Uuuh! ¡Un sauna! ¡Uuuh! ¡Un sauna! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya estamos! ¡Sí, no bronceadita! ¡Ahí vamos a ver los que les gustan las empanaditas ¡Ya me voy a comer las empanaditas! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ya está! Ahora sí hemos comido mucho Hay que tener mucho cuidado Porque no hay que meternos al agua Con todo esto que tenemos, ¿sabes? ¡Es verdad! ¡Hay que tener mucho cuidado! A ver dónde estás... ¡Ah, ya te vi! ¡Afuera, afuera! ¡Vente conmigo! ¡Vamos a la playa! ¡Ven! ¡Maneja tú! ¡Vamos a la playa! ¡A curar del alma! ¡Vamos! ¡Cierra la pantalla! ¡Eh, para de que no le quiera! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Mira un barquito por ahí! ¡Y acá! ¡Eh! ¡Apérate! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Mira! ¡Hay cuatro motos! ¡Así es! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Yo quiero ir acá en la parte de atrás, te parece! ¡Muy bien! ¿Aquí, tú dices? ¡Oh, el otro! ¡Ay, está bien! ¡Este me gusta, me gusta! ¡Vamos! ¡Aquí, un, otro! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pero debíamos haber tenido cuidado porque acabamos de comer y nunca se tiene que meter al agua habiendo comido porque nos puede dar un calambre! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ojalá no me den ningún calambre porque tengo mucho miedo! ¡Ay, corre, corre! ¡Diviértete, sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Oren! ¡Esto sí tiene un calambre! ¡Me está dando un calambre! ¡Oren! ¡Vete para la orilla! ¡Para la orilla! ¡Oren! ¡Para la orilla! ¡Oren! ¡Ah, rápido! ¡A la orilla! ¡Oren! ¡Vete a la orilla! ¡Oren! ¡Corre! ¡Corre la orilla! ¡Me está dando un calambre! ¡Oren! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me está dando un calambre! ¡Oren! ¡Oren! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Oren! ¡Empújame! ¡Oren! ¡Oren! ¡No! ¡Ya te paraste! ¡Ya te paraste! ¡Ese no es, Oren! ¡Es el otro! ¡Ya te paraste! ¡Ya te paraste! ¡Ya te paraste! ¡No es el intercambio! ¡No es el intercambio, Oren! ¡Ay! ¡Es el interactor! ¡Oren! ¡Es el interactor! ¡Oren! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ok! ¡Oquí ha quedado muchísimo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ay! ¡Ay! ¡También! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me desmayo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me desmayo! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me siento muy mal! ¡Oren! ¡Me siento muy mal! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Ven! ¡Súbete! ¡No te preocupes! ¡Ay! ¡Oren! ¡No! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Oren! 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 ¡Golpeame! ¡Golpeame! ¡Oren! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me ahogo! ¡Oren! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Me acabas de salvar la vida! ¡Oren chicos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oren me ha rescatado! ¡De morir! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Sí!